Los habitantes del Cantón Biblian recordaron hoy 20 de diciembre un año más del combate de Verdeloma y para darle la importancia que merita se realizó un desfile cívico-militar que recorrió las diferentes calles de esta urbe. Al conmemorar sus 198 años, se ha invitado a todas las instituciones públicas, privadas del Cantón también, obviamente a las unidades educativas, tanto rurales como del sector urbano, y obviamente a las asociaciones, organizaciones que tienen su grado de incidencia, su trabajo en la parte productiva, agroecológica, etc. Como ustedes pueden ver, tenemos la ofensa masiva de público que ha venido a ver el evento, el acto cívico, vemos que también la participación de los estudiantes, cómo se han preparado de la mejor manera. Un evento que realmente busca justamente fortalecer el sentimiento patrio, el sentimiento cívico en la ciudadanía. Y obviamente aquí un agradecimiento también al ejército ecuatoriano que ha puesto todo el contingente, aún en estas fechas que ellos salen de Franco, todo su personal, pues han hecho todos los esfuerzos y luego de este desfile cívico militar, tendremos la ceremonia militar en el obelisco de Verde Loma. Los militares son uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de esta celebración. Como cada año estuvieron presentes en la tierra de grandes héroes que dieron su vida por la libertad. Y nos recuerda que el objetivo de nuestro ejército vencedor no es solo de mantener la soberanía de nuestra patria, es mantener vivo el recuerdo de nuestra historia, el orgullo de nuestros héroes, la fe de nuestros hijos y el honor de nuestra nación. El grupo de artillería de lanzadores múltiples número 80 Calderón saluda a la ciudadanía del Cantón Biblián por conmemorarse un año más del heroico combate de Verde Loma y le rinde un justo homenaje a la vez que expresa un mensaje de hermandad, compañerismo, honor y lealtad, valores que nos motivan a celebrar juntos, pueblo y ejército, esta fiesta cívica militar. Grupo de artillería de lanzadores múltiples, desfile de honor. Subcomandante del GAL 80 Calderón se acerca a la tribuna de honor para solicitar el permiso respectivo al señor mayor de artillería Germán Iconavas, comandante del GAL 80 Calderón para continuar con este justo homenaje del ejército vencedor al Cantón Biblián. El legado de los combatientes de Verde Loma está presente en cada uno de los habitantes de Biblián y como no en los docentes que cuentan la historia a sus educandos de manera continua por el valor y el significado que tuvo esta jornada de lucha. Esta fecha es muy importante, es un hito histórico que marcó la independencia no solamente del Cantón, Verde Loma, si bien con su batalla, representa la gloriosa gesta que independizó a todo el Ecuador. Por algo dicen la frase trillada, sin Verde Loma no hay pichincha y sin pichincha no hay libertad. Lo ahorran nuestros héroes de Verde Loma. Todos los días se imparte. Yo trabajo en la unidad educativa Nelson Vicente Izquierdo Naula, en donde se imparte, porque precisamente está ubicada en las faldas del Verde Loma y nuestros estudiantes todavía llevan esa sangre heroica de los antepasados. Ese ejemplo de Verde Loma queremos impartir en los estudiantes y en toda la juventud. Noticiero Contacto Román Matute